Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura ¿Qué? Tatura, maná, ripa, ¿por qué tú te ves bien? Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu mierda Dura, díbelo, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caíle Este perfume se siente en el aire Ando con Argentina, tú me traes los buenos aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 ¿qué? Tatura, mamá, ripa, ¿por qué tú te ves bien? Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, primero dímelo con la querida Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me acusa como nueve veces Ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva le doy pam, pam Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el amor Tienes el toque, toque, toque Y se queda en el center cuando subes una foto Cuando yo la vi Dile si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 ¿qué? Tatura, mamá, ripa, ¿por qué tú te ves bien? Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, primero dímelo con la querida Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú quieres el 6, otra como 2, mami, no hay Venga, te dale por mi, no hay Tú quieres el 6, otra como 2, mami, no hay Venga, te dale por mi, no hay Tú quieres el 6, otra como 2, mami, no hay Venga, te dale por mi, no hay Tú quieres el 6, otra como 2, mami, no hay Venga, te dale por mi Detente bien, te dale por el 2, mami curando una, Whereas la pocina te aseguro te daré el Dary Jacker y el Disco Pureenses Curve el groove, que Puesta Liga nos es The Soul Man Tatura, tira, guadre Looketa, tira, 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 tira Gracias.